Vamos con el mar, está grande, hermosita incomparable Te amo, desde el tanto que te vi, te amo Si tú supieras que te amo, por el lado de mi alma Te amo, te amo, te amo Y si volviera a nacer, nos dejamos Un segundo sin visita, daño A menos de distancia, te extraño, te extraño Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!